Por medio de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se llevó a cabo mesas de trabajo con el fin de adelantar procesos de formulación a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación que serán presentados al fondo del mismo por parte del Sistema General de Regalías. Vamos a esperar el proyecto que tiene DNP, que es el proyecto TIPO, nosotros más sin embargo hemos hecho énfasis en que nosotros veníamos formulando un proyecto desde la administración del doctor Edgar Díaz y toda la administración del doctor William Villamizar y que nos dieran la oportunidad de continuar con este proyecto para que se tenga en cuenta, ya que pues lo hemos formulado tal como nos lo requieren las guías y la parte metodológica de ondas y obviamente de conciencias. De la misma manera estamos desde la Secretaría TIC, presentamos, socializamos un proyecto para implementar una red de laboratorio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para mejorar la prestación del servicio y tener alertas tempranas en las EPS y en los diferentes hospitales del Departamento Norte de Santander, proyecto que estamos trabajando de la mano con el Instituto Departamental de Salud y las ES y algunos hospitales de la red del Departamento, Red Pública de Medicina del Departamento. Entonces de manera que son proyectos que pues los estamos en este momento socializando, también vamos a socializar un proyecto de emprendimiento a través de la Secretaría de las Tecnologías. En las mesas de trabajo hizo presencia la Secretaría Técnica de Conciencias, el Departamento Nacional de Planeación y las Secretarías de las TIC y Planeación Departamental con el fin de revisar y aportar conocimientos básicos para el diseño metodológico de cada uno de estos proyectos que beneficiarían a la población norte-santanderiana. La Secretaría Técnica de Conciencias